Gracias una vez más por abarrotar este teatro y por abarrotar las clalles de Madrid para apoyar a Podemos, para demostrar que lo mejor está por venir. Quiero daros la bienvenida a este acto de Podemos. Gracias, valientes vosotros y vosotras, que estáis aquí aguantando lo que haga falta. Celebramos este acto cuando están a punto de cumplirse diez años de nuestro nacimiento. Diez años del teatro del barrio, diez años en el que miles de vosotras decidisteis mover ficha frente a los recortes, frente a todo lo que estaba atado y bien atado después de la transición. Diez años de un esfuerzo titánico, absolutamente titánico, para derrotar al bipartidismo. Primero para echar al Partido Popular del Gobierno y después para conformar un bloque de poder que lleva gobernando en España de manera plurinacional y democrática desde hace cuatro años. Juntas, compañeras y compañeros, rompimos la cláusula de exclusión histórica que decía que la gente que piensa como nosotras no podía llegar al Gobierno de España. Gobernamos y demostramos que lo que decían que era imposible era posible, que no hacía falta conformarse con los límites del Partido Socialista. Hoy podemos decir muy orgullosas, compañeras y compañeros, que todas las medidas de Podemos, las el salario mínimo, las leyes feministas, la ley de vivienda, los nuevos permisos de cuidados, demostrar que se podía gestionar una crisis económica protegiendo a la gente, todo eso forma ya parte del mejor patrimonio democrático de nuestro país, compañeros y compañeras. Y lo habéis hecho vosotras, lo hemos hecho juntas, hemos construido con nuestras propias manos un país nuevo. España ya es otra, pero también forma parte de nuestro mejor patrimonio democrático todas esas verdades que nadie se atrevía a decir hasta que llegó Podemos. Todo eso forma parte también del consenso social en España. Hoy todo el mundo entiende que el beso no consentido a Jenny Hermoso es violencia sexual. Hoy todo el mundo entiende que enviar armas a Ucrania solo contribuye a la escalada armamentística. Hoy todo el mundo sabe que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Y fijaos, el otro día cuando preparaba esta intervención repasaba las iniciativas parlamentarias que Unidas Podemos presentó en su primera legislatura en el Congreso. Y hoy podemos decir muy orgullosas que una parte no menor de esas iniciativas está escrita en el Boletín Oficial del Estado Negro sobre Blanco. Hemos sido capaces de enfrentarnos a durísimos ataques. Creo que hemos sido enormemente útiles para España. Pero sobre todo nuestro objetivo es ser igualmente útiles en la próxima década para la gente sencilla, para la gente humilde de este país, como lo hemos sido en la pasada. Y ese es el objetivo que nos marcamos hoy. Y al mismo tiempo creo que es importante también reconocer que en estos diez años hemos recibido durísimos ataques mediáticos, políticos y judiciales. Esta misma semana se archivaba el falso caso Neurona. Quiero darle desde aquí mi abrazo más cariñoso a las personas de Podemos que han estado secuestradas por este proceso judicial durante años. Hemos sufrido el enésimo archivo. Ya son incontables las ocasiones en las que se ha archivado un caso contra Podemos. Hemos perdido la cuenta y queda acreditada una vez más la falsedad de todas esas mentiras, de todas esas patrañas contra Podemos que solo tenían un objetivo. Y era contarle a la gente de España que la gente de Podemos era igual que la gente del bipartidismo. Y no, compañeros y compañeras, ha vuelto a quedar demostrado que no, somos como ellos. Y también esto vuelve a suceder en el más absoluto de los silencios mediáticos. Porque ese era el objetivo, compañeros y compañeras, el desprestigio mediático contra una fuerza política que solo se debe a la gente trabajadora de este país. Hoy, esta semana, ninguna portada, ninguna hora de televisión de esas grandes empresas de comunicación que llenaron horas y horas de tertulias y de radios y de televisión cuando nos acusaron en el falso caso Neurona. El daño, compañeros y compañeras, es a la democracia, no es a Podemos. Es a la democracia y lo tenemos que recordar. También creo que es justo reconocer que en estos años no hemos llegado a tiempo a la implantación territorial. Esta es una tarea a la que Podemos se tiene que poner en cuerpo y alma. Y por eso, os anuncio que en los próximos días llevaremos adelante las renovaciones de las direcciones autonómicas que están pendientes. Además, el adversario, y creo que también es justo reconocerlo en un día importante como hoy, ha logrado convencer a una parte de nuestros aliados, de nuestros compañeros, de que se vive bastante mejor si no confrontas con el poder. De que si no confrontas con el poder te aseguras que nunca va a haber fascistas a la puerta de tu casa acosando a tu familia. Y eso también es un error de estos años. Con todo ello, con lo bueno, con lo malo, con las enormes alegrías y también con las tristes decepciones de estos diez años, hoy empezamos un nuevo camino. Porque tenemos enormes tareas de transformación pendientes en este país. Y porque queremos que Podemos sea útil en la próxima década para la gente sencilla. Es urgente que haya en España un proyecto político que mire de frente y sin miedo al poder. Que no le deba a nadie a todas aquellas que están acostumbradas a levantar el teléfono y que se cumplan sus órdenes. España necesita una fuerza popular y transformadora lo más fuerte posible. Necesita una fuerza que no se dedique a modular las demandas de los movimientos sociales, sino a hacer piña con ellos para hacer avanzar a nuestro país. Necesita una fuerza política dispuesta a defender el feminismo, aunque moleste a los machistas, aunque moleste a los reaccionarios e incluso aunque moleste a los amigos del presidente. Necesita una fuerza que tenga presente el ecologismo y que sepa que sin una transformación social profunda de nuestro sistema económico, el ecologismo es poco más que jardinería. Que los y las activistas que están siendo criminalizados por denunciar la emergencia climática incluso acusadas de terrorismo, esa gente, compañeros y compañeras, son nuestra gente. España necesita una fuerza que defienda sin matices lo público. Que la salud y la educación públicas no pueden ser un negocio en manos de los buitres. Recordad que en este momento solo Podemos defiende sin matices la derogación de la Ley 15 barra 97, la Ley del Gobierno de Aznar, que abrió las puertas de la privatización sanitaria en España, dejando que empresas como Fresenius camparan a sus anchas y haciendo negocio con la salud de nuestra gente. Nuestro país necesita una fuerza política que diga claramente que los problemas de nuestro sistema educativo no se resuelven rápidamente con una medida mágica, como es prohibir los móviles en las aulas, que además es una medida que ya se aplica. Necesitamos invertir de verdad en educación pública. El doble de profesores en los colegios y la mitad de alumnos en las clases. Y ya veréis como la educación pública mejora mucho en España. Nuestro país necesita que hagamos frente a quienes se tienen que apretar el cinturón, que son los ricos. Solo así vamos a poder construir un verdadero sistema de cuidados que atienda la enorme emergencia de conciliación que tenemos en España. Somos conscientes de que el reto es enorme, pero también asumimos ese reto con enorme esperanza, porque ha sido posible, compañeros y compañeras, y va a volver a ser posible. Somos conscientes de que ahora vivimos una época incierta en España, en la que mucha gente se siente insegura. Una época en la que creo que las personas necesitamos, más que ninguna otra cosa, claridad ideológica, pero ante todo, una profunda claridad ética y moral. Os propongo, compañeros y compañeras, que volvamos a lo esencial, que volvamos a lo importante. Yo creo que es importante denunciar que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Creo que es importante llamar a las cosas por su nombre. Hay, compañeros y compañeras, miles de bebés indefensos que han perdido partes de su cuerpo a decenas de miembros de sus familias. ¿Qué les vamos a decir, compañeros y compañeras, a esos bebés cuando el día de mañana sean adultos? ¿Cómo vamos a pedirle a esas personas que crean en la democracia, que crean en la legalidad internacional, que crean en las Naciones Unidas, cuando en el momento más oscuro todo el mundo le dio la espalda? Pero yo me pregunto más. ¿Qué les vamos a decir a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Cómo les podríamos explicar a nuestros hijos y a nuestras hijas que bombardearon miles de personas inocentes y que no hicimos nada, compañeros y compañeras? ¿Volver a lo esencial, volver a lo importante, volver a lo ético? No nos podemos permitir la enorme incoherencia de exigirle a Palestina que se cumpla la legalidad internacional cuando ni siquiera somos capaces de romper relaciones diplomáticas con Netanyahu y llevarle ante la Corte Penal Internacional para que se le juzgue como lo que es, un criminal de guerra. No nos podemos permitir la cobardía, compañeros y compañeras. No nos podemos permitir la cobardía, compañeros y compañeras. No es momento de cobardía. Porque lo que viene después de un gobierno de Alberto Fernández y Maza es Miley, compañeros y compañeras, que le va a recortar el sueldo a la mitad a los argentinos y a las argentinas en la primera semana, que como dice Juan Grabois, le va a dar una patada en el culo a la clase media argentina y lo va a tirar directa a la pobreza. No nos lo podemos permitir, compañeros y compañeras. Valentía para avanzar, valentía para avanzar y para frenar a la ultraderecha. Es el momento de volver a lo básico, de volver a lo importante. ¡Si se puede! 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 Que las mujeres nos merecemos vidas seguras y felices. Que ser joven no puede ser una condena a la precariedad. Que la gente tiene derecho a buenos salarios. Que no basta con subir el salario mínimo interprofesional al IPC. Que no estamos en tiempos de moderación salarial. Que necesitamos avanzar hacia un salario mínimo de 1.500 euros en 14 pagas para que la gente que cobra menos tenga también vidas decentes. Que nadie, absolutamente nadie, compañeros y compañeras, se merece que le paren una y otra vez en la calle la policía por el hecho de ser negro o una persona racializada. Que ya está bien de racismo institucional en España. Recordar lo sencillo que en este país nadie puede estar encima de nadie, tampoco el rey. Avanzar hacia una república. Pensamos hoy más que nunca que defender lo correcto es defender la democracia. La democracia es ese sistema político que nos permite repartir... Os decía que precisamente pensamos que en este momento defender lo correcto es defender más que nunca la democracia. La democracia es ese sistema político que nos permite repartir el poder, repartir la riqueza. Que la forma de vida de la gente más privilegiada de nuestra sociedad se parezca un poquito a la forma de vida de la gente que lo pasa peor. Necesitamos más democracia en el Poder Judicial, en los medios de comunicación, en la policía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Democracia para fortalecer nuestros servicios públicos, que son los únicos que de verdad nos hacen libres e iguales. Por eso hoy, porque nuestra gente, la gente que se levanta temprano, que trabaja muchas horas, que quiere lo mejor para sus hijos, se merece una vida feliz. Y con ese objetivo, nosotras hoy aquí queremos deciros que estamos comprometidas, que sabemos que es difícil, pero que merece la pena intentarlo. En unos meses se celebrarán las elecciones europeas del 2024. Son unas elecciones muy importantes. Europa está inmersa en una tendencia política enormemente peligrosa, que tiende a la ultraderecha, al racismo, al machismo, a la carrera armamentística, la militarización y el régimen de guerra. Estamos en una subordinación absoluta en nuestra política exterior europea a lo que marcan los Estados Unidos, que están en un proceso de pérdida de hegemonía que nos arrastra a la decadencia y al desastre. En ese contexto, nosotras tenemos muy claro que no nos referenciamos en la familia política del socialiberalismo, que representan tanto los verdes como el Partido Socialista. Pensamos que es imprescindible un grupo político de izquierda fuerte, que defienda claramente la paz, el feminismo, también una Europa diferente, alternativa al régimen de guerra. Estamos en una encrucijada histórica y en estos momentos no nos podemos permitir la tibieza. Por eso, porque nos estamos jugando el proyecto europeo y con él las posibilidades reales de transformación social aquí en España, hoy quiero pedirle a Irene Montero, una militante extraordinaria, una mujer inteligente, honrada, de origen humilde, que se presente a las primarias de Podemos y que, si así lo decide la militancia, sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas. ¡Irene! 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 Quiero pedirte, Irene, que nos ayudes a poner en pie, en lo más alto, la bandera de la justicia social, del feminismo, del ecologismo, la bandera de las que no se callan ni siquiera cuando es difícil hablar, la bandera de las que no se rinden ni siquiera cuando nos derrotan. Nadie mejor que tú para ayudarnos a poner en pie de nuevo un proyecto valiente, ambicioso, que haga avanzar a España hacia el futuro igual que has hecho avanzar a nuestro país en políticas feministas. Hoy, Irene, te pido que volvamos a empezar con los motivos intactos y la fuerza renovada, porque, como dice Asata Shakur, es nuestro deber luchar por nuestra libertad. Es nuestro deber ganar. Debemos amarnos y apoyarnos las unas a las otras. No tenemos nada que perder salvo nuestras cadenas. Muchas gracias.